Nos gusta cantante latinoamericano que es una de nuestras especialidades Cantante latinoamericano, actor latinoamericano No, porque es muy nuestro público, también muchas señoras que nos están viendo ahora en la casa Son las que siguen las novelas de la tarde En épocas de aparición de audios que se viralizan, audios comprometedores Realmente este es el año de los audios, de los chats, en el caso de la Torre, Natacha, Antorcha, Maradona Pilo con Pilo Ese audio hermoso de Maradona Que nos ha dejado Quiero... Quiero verte en bolas Sí, mi amor, me encanta Bueno, ese es uno Tenías ese Tenías ese Que en ese es el audio de Natacha con este muchacho Que bueno, no te olvides la puntita y todo eso La posición rana y todo Bueno, bueno Y ahora tenemos el audio Este es tremendo Que descubrió tiempo después de haber sido cometido Porque siempre se descubre después Sí Pero arruina el presente Hay que borrar todo en los celulares Mirá, mirá Mirá, mirá Mirá Paulita Haga como Paulita Vos que la ves tan conservadora Ella aconseja borrar celulares Eliminen todo No puedo creer que una madrina de un 15 de 1989 como sos vos hoy Tenga audio prohibido porque en el 89 no había ni audio para mí Mirá como brillo, mi amor Y en tu vida tampoco hay audios, tengo entendido Tengo muchos No puedo creer que una madrina de un 15 de semana Y ya se te ve la amargura Se te ve la amargura apoderándose de vos O sea, como voy a arrancar, ¿no? No, no Pero escucha lo siguiente En tiempo de estos audios viralizados y gente que pierde sus parejas Se arruinan O no, las potencias Como en el caso de Janina Latorre Se arruinan Se arruinan Se estropean Se estropean, chavos Cristian Castro El inefable Cristian Castro Que está en la Argentina Se separó a menos de un mes de casarse A menos de un mes de casarse se separó Cristian Castro Porque la mujer le encontró un audio que había mandado antes Pero cuando todavía estaban de novios O cuando ya estaban de novios previo al casamiento Y ese audio lo arruinó Vente ¿Por qué te vas de fiesta sin mí? Siempre vas a muchas fiestas sin mí Y yo aquí trabajando y viajando Yo quiero estar contigo, Natita ¿Por qué no viajas conmigo? Ya no tengo que estar en Estados Unidos Si no quieres No podrás olvidar Que te amé Como yo nunca imaginé Aquí hay dos bombas Aquí hay dos bombas en una Una es la separación de Cristian Castro Que sorprendió mucho estos días Porque salió en todos los diarios del mundo Se separa de aquel hijo de Verónica Que evidentemente sigue casado con la madre Diría Franco Torche Que ya va a ampliar ese concepto Porque en realidad le dura menos de un mes el matrimonio Su tercer matrimonio Terrible Pero ahora nosotros tenemos la bomba De que se separa Porque la mujer le encuentra un audio Con una tal Natita A quien le dejaba eso Que después vamos a ver en extendido Pero la segunda bomba Es que Cristian Castro está en la Argentina Exiliado Y va a confirmar el lunes Creo que en el programa de Tinelli Donde va a ir a cantar O a hacer una presencia Que se queda a vivir dos años en la Argentina ¿Qué hicimos? ¿Qué pasó? Vení, vení, vení Y eso es una Boda Ay, Dios mío Que no puedo Corre Se queda a vivir en la Argentina Cristian Castro A romper soberanamente acá la presencia Imaginate Agárrense de las manos Diría el Puma Cuidado, chicas Ya me llega la confirmación De que el lunes canta en Showmatch Ah, ahí está El lunes canta en Showmatch Y hoy te adelantamos Viernes en Confrontados Que va a anunciar Que se queda a vivir dos años en la Argentina Qué suerte Se va a los científicos y viene Cristian Castro ¿Cómo dice? Estamos perdiendo Estamos haciendo algo malo en el canje ¿Qué pasó? Perdón, perdón, perdón Se va a los científicos y viene Cristian Castro Estamos haciendo malo Es muy buen artista No sé por qué lo matan todos Muy buen artista En defensa de los cantantes No, no, quiero decirles De las voces No, pará, chamito De las voces latinoamericanas Te puede gustar Por favor O no gustar lo que canta Pero su tono de voz Es muy adecuado y excelente Por favor Ánimo No lluvia de estrellas En nuestra habitación No canta Es muy adecuado Es muy adecuado Es muy adecuado Es muy adecuado Es un tono de voz Es muy adecuado Es una mancha Lo quiero hacer Ya, escucha, chavo Prende Tus ojos tristes Que al ver adoré La noche que yo te amé Azul En el silencio Con fin te besé Azul Sentí muy dejo Se está pidiendo Acá Se está pidiendo Seguirazo Escuchame El compositor El intérprete Los temas Como dice el estrellito Azul Este amor es azul Como el mar azul Como de tu mirada Nació mi ilusión Azul No me la sé Azul Como una lágrima Cuando hay perdón Basta, basta, basta Basta, basta Odio a los conductores Que les gusta cantar Y bailar Todo eso Odio, odio Bueno, escuchad lo siguiente Lo cierto es que El intérprete de estos clásicos Que bailamos en las fiestas de 15 En los cumpleaños En los casamientos Es un pistolero perdido No solamente tiene Una señal fálica Tatuada en la espalda Una relación edípica Con la madre Verónica Divorcios que han terminado Con violencia Denuncias Sino que además Ahora se separa Menos de un mes de casarse Porque Aparentemente Su nueva mujer Encuentra un audio Con una tal Natita Ay, Natita Me da leche pasada Natita No Es una tarada No, no Es una cosa No, no Bueno, Natita De verdad Tenías que decir esa frase Ese es el público De Cristian Castro ¿Tenés un clave? Esos Mersas ¿Qué? Esos Mersas ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde estás hablando? ¿Pero por qué Tienes que calificar A la gente Por Mersa o no Mersa Según la música Que escucha Chavo Fue tan mal O sea No tiene nada que ver La música Dale, dale Vos solo escucha La música Puede ir de a uno Puede ir de a uno Chavo Chicos Estamos gritando Quiero que los sepan Disculpenme Me tomo de la frase Quiero escuchar El audio De Cristian Castro Quiero escuchar El audio De Whatsapp Porque es un antes Y un después Todo lo que estamos diciendo Después de este audio Cambia Porque esta es la bomba El audio de Whatsapp En el año de los audios De la Torcha Maradona De la Puntita a la Torre Se suma a Cristian Castro A ver ¿Por qué te vas de fiesta sin mí? Siempre vas a muchas fiestas Sin mí Y yo aquí trabajando Y viajando Yo quiero estar contigo Natita ¿Por qué no viajas conmigo? Ya no tengo que estar En Estados Unidos Si no quieres ¿No te gusta Estados Unidos? Y podemos vernos Donde tú quieras Pero en México Está difícil Mi amor Igual yo llego El 18 Voy a hacer Alguna promoción Promociones de De televisión Con el nuevo disco Pero Trata de viajar ¿Si? Dime dónde viajamos En Semana Santa Vámonos por ahí ¿A dónde te vas tú o qué? Dime Menos de un mes Duró el matrimonio De Cristian Castro Con Carol Victoria Urbán Así se llamaba Su última esposa No murió Pero bueno Para él sí Habían viajado a Suiza Luego de que el pasado 23 de mayo Se casaron en una ceremonia Privada Que ni siquiera fue No es tan privada Que ni siquiera fue invitada A la madre Verónica Tan privada Por lo tanto No se tenía ganas De casar Todo terminó mal Por la aparición De este audio De Whatsapp De una tal Natita Porque él en Semana Santa Cuando le graba este audio Previo a Semana Santa Estaba de novio Con la que sería su esposa Con quien estaría casado Menos de un mes Estaba preparando todo Estaba viendo Si ponía tarjetitas Si vestía las sillas Todo Mucha buena cosa Tenemos informe Para contar toda esta historia Sí, por favor Así que veámoslo La escandalosa separación De Cristian Castro A menos de un mes De haberse casado Con Carol Victoria Urbán Sigue dando la vuelta al mundo Hace unos días El cantante Cristian Castro Y su esposa de 29 años Contajeron matrimonio Casi casi A escondidas Y sin invitar A Verónica Castro Ahora lo que circula Es una posible separación Ya que en su luna de miel En Suiza Ellos se pelearon Y es así Como parece Ya no están juntos Y hasta su padre El loco Valdés No se había enterado De la ruptura matrimonial De su hijo Está contento allá Con su novia Entonces desmiente La publicación salió Hoy que ya hasta Se habían divorciado Y que por allá Se pelearon Don Manuel Que ya la mandó De regreso Dicen Ah, ya sabes Como están de marihuanos Estos Y fue el propio cantante Quien confirmó la noticia Lo rompimos 28 días después de casarnos Así que realmente Una vergüenza Estoy consternado Estoy preocupado Preocupado por eso Porque Pues no es un chiste No es un juego Y bueno Ni modo Realmente Está marcada Mi vida Así Y Y tengo Me juego Me juego Muy rápidamente Por el matrimonio A veces Mira la versión Es que no nos conocemos Bien No nos dimos tiempo Para conocernos Bien Eso es La versión real Pero lo que pocos dicen Es que la relación Habría terminado Por una supuesta infidelidad Aunque algunos Apuntaron contra Carol Como la culpable De la separación Parece ser Que Cristian Si le encontró Estaba lloradita La verdad A la muchacha Algunos mensajes En su celular Porque parece ser Que ella tenía Un novio en Italia ¿Cómo? Y se comunicaba Con el novio Pero también Qué delicado Cristian No ¿Por qué? Parece que no fue ella Sino él Ahora que Cristian Castro Se casó con la violinista Carol Nos enteramos De que mientras eran novios Al mismo tiempo Él trató de conquistar Durante más de tres meses A Natalia Sutil Ya que apareció La supuesta prueba De la infidelidad Por parte de Cristian Castro Un meloso mensaje De voz Que el cantante Le habría mandado A la modelo mexicana Natalia Sutil ¿Por qué te vas De fiesta sin mí? Siempre vas A muchas fiestas Sin mí Y yo aquí Trabajando Y viajando Yo quiero estar Contigo Natita ¿Por qué no viajas Conmigo? Ya no tengo que estar En Estados Unidos Si no quieres Pero Trata de viajar ¿Sí? Dime dónde viajamos En Semana Santa Vámonos por ahí ¿A dónde te vas tú o qué? Dime Ahora El gallito feliz Se exilió En nuestro país Donde piensa quedarse Los próximos dos años Y ya comenzó A ser de las suyas Desde encontrarse Con una ex Hasta sacarse Una foto Desnudo Junto a varios hombres Pero te digo una cosa Ahora entiendo Cristian Castro Que se fue a consolar Dicen Argentina Sube una fotografía ¿Lo entiendes? Con sus amigos Pues sí Con sus amigos Dijeron Hay que quitarnos la ropa Por lo menos lo de arriba Se fue de amigotes Mira Pero ¿Qué necesidad? Pero la frase es una joya Porque dice El que se duerme Pierde O sea Hace que pierde Grado